Te ruego escuches mujer Sabes que ya no aguanto yo la desesperación Voy a declararte lo que llevo adentro en mi corazón Por eso hoy me armé de valor Te pido un minuto mi amor Para decirte lo que siento Decirle que yo ya la llevo en mi corazón Que usted es mi inspiración La que me hace volar la mente No sé cómo me pasó Solo pienso en su labio Usted es mi adicción Y quiero conmigo tenerle Y quiero conmigo tenerle Y quiero conmigo tenerle Tenerle Me he vuelto un adicto a ti Desde que te vi Desde ese momento supe que tú eres para mí Es muy extraña la sensación La que me mata me incomoda Y que enloquece a mi corazón Discúlpeme pero me enloquece Usted es la única niña que a mí me merece La dueña de mi corazón Mi adicción Mi adicción JCP la especialista Mr. Petty Déjeme decirle que yo ya la llevo en mi corazón Y usted es mi inspiración La que me hace volar la mente No sé cómo me pasó Solo pienso en su labio Usted es mi adicción Y quiero conmigo tenerle Y quiero conmigo tenerle Déjeme decirle que yo ya la llevo en mi corazón Usted es mi adicción Devuelve mi corazón Siento que no puedo más Es que ya no soy el mismo desde que se fue Tanto tiempo he pasado deseándote No sé cómo pasó Pero solo pasó Creo que me enamoré Yo de esa mujer Creo que me enamoré Déjeme decirle que yo ya la llevo en mi corazón Y usted es mi inspiración La que me hace volar la mente No sé cómo me pasó Solo pienso en sus labios Usted es mi adicción Y quiero conmigo tenerle Y quiero conmigo tenerle Y quiero conmigo tenerle Tenerle Yeah JCP el especialista Esta vez junto a Mr. P to the wild Petty Desde el cielo Esta canción es el reflejo El sentimiento que causa El ser más hermoso en esta tierra Para las mujeres del mundo entero Mr. P to the wild JCP el especialista Javi Sosa DJ Salomón El Tóxico Sion Studio Desde el 504 Compa J Team B ouvido El Tóxico El Tóxico Re Ki Esmeralos La Roje